No sé por qué no quieres ir al cuarto de baño. Estoy bien. Lo que pasa es que está ofendida porque la negra usa el cuarto de baño de invitados. Por eso he preparado el borrador de la iniciativa de higiene doméstica, que exige a los blancos tener un cuarto de baño separado para los criados de color. Anda, usa el cuarto de baño de dentro, Minnie. Tranquila. Pero por Dios santo, si solo llueve un poco. ¿Qué coja el paraguas del despacho de William? Sabes que trabajaba para mí antes de que nos arrastraras a esta casa. Minnie. Minnie, ¿estás ahí? Sí, señora. ¿Y qué estás haciendo? ¡Fuera de mi baño! ¡Estás despedida, Minnie Jackson! Lo siento. Tengo que contaros la cosa horrible que le hice a la señorita Healy. Puede ser lo único que nos proteja. Así que... Nadie quiere contratar a una negra contestona y ladrana. Una torta está deliciosa. Me alegra que le guste. ¡Oh! Sí, te readmito. Te pagaré cinco dólares menos. ¿readmitirme? ¿Qué es lo que pones a la tarta para que esté tan exquisita? Una vainilla de México. Y otro ingrediente muy especial. No, 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 señora Walters. Es una tarta especial para ella. Mamá puede comer. Córtale un trozo. Trae un plato. ¡Cómase mi mierda! ¿Qué has dicho? ¡Que se coma mi mierda! ¿Has perdido la cabeza? No, señora. Pero usted la perderá... por lo que acaba de hacer. ¿Hacer qué? ¡No te has comido una porción, te has comido dos! ¡Córre, Nini, corre! ¿Es que quieres que te maten? ¡No! No iba a decírselo, Evelyn. Solo quería verla comiéndosela. Después pensaba irme y olvidarla para siempre. Pero sin darme cuenta, le escupí lo que había en la tarta. Le he pedido a Dios que me perdone por lo que le pasó a la pobre señora Walters. La señorita Healy la mandó a un asilo por reírse. Ven a casa con nosotros esta noche, madre. No, gracias. Tengo que comerme una tarta. Quiero que tires esa tarta ahora mismo. Esta tarta me ha costado mucho. No voy a tirarla por ti. ¿Fuiste tú quien me inscribió? Puede que no recuerde cómo me llamo o en qué país vivo. Pero hay dos cosas que nunca olvidaré. Que mi propia hija me metió en un asilo de ancianos. Y que se comió la mierda de Minnie. Buenas noches.